Les contamos que el ex presidente de Costa Rica Oscar Arias llegó al juzgado penal de Pavas donde se analizó imponerle como medida cautelar un impedimento de salida del país pese a la presión de la fiscalía para que Arias no salga del país el juzgado dará respuesta a esta solicitud por escrito en los próximos días Arias fue denunciado penalmente por dos mujeres en febrero de este año por presuntos delitos sexuales Creo en la transparencia y la integridad de nuestros jueces y solo aspiro a poder probar mi inocencia así es que les agradezco mucho la cobertura que han hecho pero es todo lo que les puedo decir porque sobre el fondo mis abogados no me permiten referirme a mí ¿Cómo ha estado de salud Don Oscar? ¿Le ha afectado todo esto? No, no, gracias a Dios, estoy muy bien Don Oscar, ¿qué ha sido lo más difícil para usted en estos días? En este proceso Yo primero no, yo no me lo agradezco mucho ¿Qué? ¿Con permiso? Quería decir muchas gracias Un placer por saludar Muchas gracias Gracias Bueno, también se conoció que otras ocho mujeres más han hecho públicos sus testimonios sobre supuestos ataques de este tipo que al parecer le hizo el ex premio Nobel de la paz Eric Ramos, defensor de Oscar Arias dijo que la condición solicitada por la fiscalía es innecesaria pues él entregó sus dos pasaportes De momento sobre el ex mandatario no pesa ninguna medida cautelar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!